Bueno, lo digo, misma pregunta que a Jorge, tu valoración sobre el proyecto que se aprobó ahora en Senado y cuál es la estimación que tenés. Mira, Enrique, justamente anoche estuve siguiendo el programa en el que tuviste justamente un amplio debate con tus invitados. Y la verdad que estoy todavía un poco verde con el tema en el sentido del texto mismo de la ley, de qué es lo que aprobó hoy el Senado. Yo quiero ser un poco prudente hoy en esta entrevista en cuanto a darte una posición, digamos, final del criterio que tengo. Porque quiero, quiero justamente, y de hecho hablamos de eso con los colegas de la bancada, vamos a interiorizarnos mañana a primera hora ya de lo que aprobó el Senado. No sé si hubieron modificaciones o no respecto al texto presentado inicialmente. Pero básicamente te digo que, por un lado, estamos a favor, por supuesto, del control de las, digamos, de todo lo que implique recurso público, de todo lo que implique dinero público. Y yo defino esto, voy a tratar de resumir, uno, por un lado, el control del recurso público y, segundo, ser celosos un poco en cuanto a que, a que las decisiones que se tomen en torno a cualquier proyecto o política pública sea implementada, la decisión final realmente sea de las autoridades del gobierno, en este caso, ya sea el Ejecutivo o el Poder Legislativo, ¿verdad? En eso yo tengo, tengo total coincidencia en cuanto a esos, a esos, a esos puntos, ¿verdad? Ahora, con respecto a, digamos, a todo lo que, a todo lo que me tocó escuchar, que lo he seguido a través de los medios, vi los comunicados de las distintas organizaciones también, donde hablan de que afectaría sensiblemente la libertad de asociación, la libertad de expresión y, sobre todo, la libertad de asociación de las organizaciones civiles. Entonces, esa es la parte que quiero, quiero leer un poco bien, formarme un criterio punto por punto, coma por coma, a ver si, si, si realmente eso afectaría o no esos, esos ámbitos, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar sobre esto, Enrique, vamos a trabajar con toda la seriedad que requiere el caso. Entonces, entiendo un poco lo que, lo que estuviste exponiendo a lo largo de todo este tiempo y vos sabés que lo respeto profundamente. Ahora, yo también me guardo una mínima reserva en cuanto a, sobre todo, a leer bien qué dice este texto legislativo. Por las experiencias que me tocan y que nos tocan a nosotros como diputados de la oposición en cuanto a la conducta que tiene el gobierno o que ha tenido el gobierno en otros temas, en los que claramente responden también a una agenda política en muchos términos. Es decir, una agenda política más global en la que espero que esto no responda a eso, sino que sea estrictamente a la intención de mejorar los controles a las, digamos, a los recursos públicos administrados por organizaciones no gubernamentales, de las cuales claramente tienen que tener más control, 100% de acuerdo, claramente no debieran o no deberían tener, digamos, decisión en términos de gobernanza, en qué es lo que van a decidir o qué es lo que van a decidir las autoridades respecto a un tema específico. O sea, en eso estamos de acuerdo, Enrique. Pero, en esto no esté camuflayado, digamos, o que no haya una intención final de afectar la libertad de asociación de las organizaciones civiles, que son un tejido demasiado importante en nuestra democracia. Rodrigo, yo te voy a pedir como favor, porque vos sos miembro de la Cámara, por favor, te ruego, pero lo que te voy a pedir es que esto que te voy a pedir, perdón por la redundancia, se haga en público. Lo que te voy a pedir, que te voy a pedir, es que se haga en público. Invitale, por favor, a Marta Ferrara, de Semillas para la Democracia, y a Agustín Carrizosa, del CIRT, y que en público, video mediante, grabado para YouTube, te digan qué inciso de qué artículo de esta ley, menoscaba la libertad de asociación, o mucho menos la libertad de expresión. Pero que te digan tal inciso de tal artículo, pero hacerlo en público, porque ellos se llenan la boca de comunicados, y en esos comunicados mienten, porque yo sé, yo tengo el proyecto, vos tenés el proyecto, todos tenemos el proyecto, digamos, los que estamos metidos en el debate, y en el proyecto no hay ni una sola coma que restringe a la libertad de asociación, menos todavía la libertad de expresión, ni siquiera la libertad de entrar en la gobernanza, ni siquiera eso está afectado. Entonces, te ruego, pedido de ciudadano y de correligionario a mi diputado, en público, Agustín Carrizosa, Marta Ferrara, qué inciso de qué artículo de este proyecto, menoscaba la libertad de asociación, la libertad de expresión, o la libertad de entrar en la gobernanza. Y ahí yo me iba a callar la boca. ¿Me puedes dar esa satisfacción? Totalmente, Enrique. De hecho, yo espero, espero que, digamos, ahora que este proyecto pasa a la Cámara de Diputados, esto no se ha aprobado en 24 horas, como ya hemos tenido experiencia en otros temas que han sido de interés para la ciudadanía, ¿verdad? O sea, nosotros, de hecho, vamos a plantear el amplio debate en este tema, invitando a todos los sectores, ¿verdad? A todos los sectores, y tiene que ser público, y esto tiene que ser debatido públicamente para poder escuchar justamente todas esas posiciones. Yo espero y aprovecho ya para hacer un llamado, digamos, en ese sentido, como líder de la bancada APL, a la mesa directiva, en este caso, a mi colega, el diputado de la Torre, y en nombre de él a la mesa directiva, así que con la que nos reunimos los lunes, a que este tema sea debatido con el suficiente tiempo, sin buscar ni prolongar, ni dilatar, ni nada, pero hay que establecer un tiempo mínimo de debate para realizar estas audiencias en las que nosotros podamos entrar también a entender las posiciones, ¿verdad? Y tiene que ser de manera pública. Yo coincido 100% contigo, DJ, y nosotros como bancada vamos a seguramente plantear, de hecho, ese escenario para que posterior a ello podamos tomar una posición. Así que, si encontramos que finalmente eso no colisiona, tomaremos una posición. Si encontramos cuestiones que creemos merecen modificación, también la vamos a sentar y la vamos a compartir con los medios de comunicación, que es lo que corresponde, ¿verdad? Claro. No, Rodrigo, para mí esas son las simples preguntas que yo le quiero hacer a Marta, que la invité 475 mil veces a Agustín y nunca quieren venir, ¿verdad? Yo quiero aclarar para la gente que está viendo y que no sabe que yo con Marta jamás tuve ningún tipo de problema personal ni con Agustín, al contrario. Son ellos los que no quieren venir a conversar, pero bueno, a lo mejor porque no pueden responder estas preguntas, pero espero que a vos te las respondan. Rodrigo, aquí también quiero plantearte mostrar un poquito la falacia. Vale, voy a tener el 126. ¿Puedo exponer, por favor? Mira, Rodrigo, esto que te voy a plantear ahora es una cuestión que me parece que hay que ver. Artículo 126 de la Constitución Nacional. De la prohibición a los partidos y movimientos políticos. Los partidos y movimientos políticos en su funcionamiento no podrán, uno, recibir auxilio económico, directivas o instrucciones de organizaciones o estados extranjeros. ¿Esto qué significa? Esto significa que no pueden intervenir potencias extranjeras ni directa ni indirectamente en la gobernanza del Paraguay. La razón existencial de esta disposición del artículo 126 de la Constitución es que nosotros los paraguayos nos gobernamos a nosotros. No nos gobierna nadie de afuera. Y esto, lastimosamente, está subvertido cuando vos le entregás espacio de gobernanza a una organización que no tiene ningún voto ni ninguna representación, sino que tiene una tarea, una función, una orden por la cual recibe plata extranjera. Y aquí viene el punto del proyecto. El proyecto no está dedicado a la gente que recibe fondos públicos paraguayos, porque esos fondos públicos ya están controlados. El proyecto está dedicado a los que reciben plata de potencias extranjeras y que tienen acuerdos de gobernanza porque violan esta disposición. Entonces, el proyecto lo que dice es ¿Pueden seguir ustedes en la gobernanza? Sí, claro que pueden. Pero, ¿quién les paga? ¿Y usted a quién les paga? Porque por eso vamos a saber qué instrucciones reciben de las potencias extranjeras o de las organizaciones extranjeras a las que obedecen. Te voy a poner un ejemplo y termino. ¿Cómo nosotros sabemos que el tema del dogma climático no es una maniobra para destruir el aparato agropecuario paraguayo? Metido a través de esto. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que los competidores del Paraguay en la extracción de gas natural en las reservas del norte del Chaco son competidores o no? Si nosotros no sabemos nada de su plata. Es para ellos el proyecto, mi querido Rodrigo. Y por eso están locos porque no pueden publicar eso porque cuando publiquen eso va a quedar en evidencia que están destruyendo la constitución del Paraguay y su artículo 126 y que están gobernando para potencias coloniales. Entiendo el punto, Enrique. Entiendo. Realmente es un tema creo que demasiado importante y en el que hay que informarse con la mayor objetividad posible. Hay una línea muy delgada creo entre lo que estás mencionando y precisamente te voy a dar otro ejemplo. Mañana Rodrigo Blanco inversor extranjero quiere le dice a Enrique Vargas Peña Enrique yo quiero que me hagas una investigación en el departamento central en la ciudad de Areguá quiero que hagas esta inversión y que hagas un un proyecto a ver si de la cruza del de tales especies puede salir un pollito. Inversión privada ok es mi plata vos la desarrollas me tenés que rendir así como como recién mencionaste ahora yo creo que cuando entra inversión pública creo que tenemos que ser muy celosos en 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 justamente en ese en ese manejo y sobre todo cuando yo quiero entrar a incidir a través de esto en las decisiones de las instituciones públicas cuando yo quiero estamos de acuerdo ¿verdad? Ahora yo no puedo darte una respuesta quiero 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 informarme adecuadamente así que no quiero tampoco dar una una opinión de la cual no tengo todavía 100% criterio respecto a lo que acabas de mencionar respecto a la información bueno ¿quiénes son los que están aportando del extranjero para tales o cuales temas? ¿entiendo el punto? yo te pido que por hoy me exoneres esta posición voy a ti me ¿qué me ¿qué me en en